Es una alma vieja, ahora siguen las infantiles y las nómadas, estoy buscando a ver cuál soy yo, mi querida Claudia Trujillo, hola, hola, gracias, gracias, muchas gracias, pues mira, yo creo que vamos a empezar como la semana anterior, esto no es de convencer a nadie, ayer tuve una plática precisamente también de este tema y decían, bueno a mi me parece que si, a mi me parece que no, que hay una teoría, hay muchas teorías, si, habíamos hablado de seis edades de las almas y bueno si nos vamos a otras teorías nos vamos a encontrar una mayor diversidad, primigenia, bebé infantil, joven, madura, vieja, trascendental, o sea como que hay, y está las nómadas por supuesto, hoy nos vamos a abocar a las almas nómadas y a las almas jóvenes, entonces las características de las nómadas son generalmente aquellos niños que nacen con, que sabes que tienen algo distinto, traen una misión muy clara, pueden traer condiciones especiales, pueden ser los cristal, los índigo, autistas, ok, los autistas, ajá, traen misiones muy claras y muchas veces también si no son con estas características, traen misiones tan claras que cuando terminan se van, ya ves que hay pues pequeños que mueren, no sé, muy jóvenes y obviamente hay un dolor en la familia y hay un duelo muy grande porque se fue, pero nadie se va antes, nadie se va después de cumplir lo que tenía que hacer. Me gusta esa teoría porque hay otras que nos dicen que es un karma, por lo que hicieron en vidas anteriores, nacen con estos tipos de problemas y a mí se me hace muy fuerte esa teoría, a mí no me gusta. Precisamente no cargan karma porque traen una misión muy clara, entonces no vienen ni siquiera, no cargan karma, esas son las nómadas. Yo prefiero esta teoría. Y la verdad es que para quienes trabajamos con las almas es muy claro, o sea, tú lo puedes identificar muy claramente, entonces ahí es donde debemos de partir, así de decir, no es qué voy a hacer sin esta persona, sin mi hijo, sin mi sobrino, sino qué fue lo que me trajo, ¿no? Cómo lo voy a administrar y cómo lo voy a fortalecer, porque para eso vino, o sea, ya se retiró, pero me dejó un tesoro. Entonces, con esto tengo que seguir, exacto. Y nos vamos a las almas jóvenes, porque el tiempo es rápido y se nos va rapidísimo. Las almas jóvenes son también, bueno, aprendices ya mucho más, bueno, maduras que las infantiles, digamos, que son así como más aguerridas, pero se van muy claramente por la parte material, por el que dirán, por la marca, por el tener y, pues sí, el apego de la parte material. Ya sabes, yo soy el rey, levántenme a mí, ¿no? Es esa parte de la soberbia en un momento dado, de la egolatría, o sea, realmente no hay mucha reflexión, más es el apego a la parte material. ¿Y quiénes son así? ¿Hay posibilidades de tener algún cambio para mejorar o que aprovechen ese tipo de alma para sacar lo mejor de ellos? Sí, o sea, sí, definitivamente, digo, tienen etapas y situaciones que enfrentar para evolucionar, pero esa etapa, digamos, que es una parte donde aprenden a economizar y a utilizar la parte material para su bien, ¿ok? O sea, no es que sean malos, no es que sean malos, sino que tienen una visión muy clara de la parte material y de la logística y de la parte de mercadotecnia y del negocio, ¿me entiendes? Para que le quede claro al público, porque luego puede decir, no, es que yo soy alma vieja, no, pues casi, casi, me tocó algo malo, ¿no? No es malo. Ah, exacto, eso es bien importante. Es que, ¿sabes qué? Creo que cuando escuchamos el concepto de alma vieja es, vengo arrastrando con muchos karmas de vidas anteriores y por eso soy infeliz. O en este caso de alma también, o sea, no es nada malo. No, claro que no, ninguna es mala, toda trae su objetivo, su misión, su servicio y la etapa de evolución que te corresponde por aprendizaje de otras vidas. Entonces, claro que no, por supuesto, ser alma vieja es algo, yo diría que maravilloso, la vieja y trascendental son maravillosas porque ya trabaja mucho más sobre la parte espiritual que sobre la parte material. Y en el dar y en el compartir a tu entorno, ¿no? En el heredar, en el hacer tu servicio muy claro. Ok. Es lindo ser alma vieja. No, sí, 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 pero digo, ahorita por ejemplo decías que eran algunos soberbios, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Es joven, el alma joven que viene en esta parte tan apegada a la parte material, ¿no? Entonces no se nos vayan a espantar y decir, ay, yo soy esa y casi casi ya estoy maldecido, ¿no? No, decirlo que yo soy el rey, pero bueno, si tienes la oportunidad de tener esta conciencia, pues también intentar trabajar un poco más en la parte espiritual y no quedarte tan en esa parte material, ¿no? O sea, aunque es parte de tu naturaleza y de tu etapa de evolución. Eso no se cambia, simplemente se hacen algunos, podemos hacer algunos ajustes para... Podemos hacer algunos ajustes en conciencia de eso porque es parte de la evolución. Pero entonces conociendo tu tipo de alma te trae un beneficio. Siempre te trae un beneficio, siempre hay un para qué. Entonces es importante que la gente que quiera conocer su tipo de alma, pues te busque, ¿no? Y que así ellos ya puedan ir creciendo y evolucionando. Claro, o sea, asumir tu circunstancia, tu etapa para poderla afrontar mejor. ¿Y dónde te pueden encontrar? Y me pueden encontrar en Claudia Trujillo Matamoros en Facebook. Y vi también, estoy en Krautscantología, mi página de YouTube. Y viene también un programa interesante, How to How. En mi página de YouTube. How to 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 How Gracias.